Muy buenas noches, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y en esta ocasión, y para mucho tiempo, también, el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, en el cual estamos vinculados y nos da su aval, tengo el gusto de presentar una videoconferencia muy fuera de lo común, o muy fuera de lo acostumbrado, en Médicos Unidos por México, porque hemos escuchado gente experta, líderes de opinión, investigadores, que cuando vemos, pues la mayoría de ellos rebasan los cuarenta años de edad, cincuenta, sesenta, y ahora en esta ocasión, vamos a tener una transfusión, por así decirlo, de juventud, de ver qué es lo que opinan los médicos en formación acerca del cambio climático. Y para ello, le he pedido y han aceptado a dos médicos en formación, que ambos pertenecen a la Universidad Veracruzana, la Facultad de Medicina en el Campus Veracruz, y voy a empezar por presentar a Gael Pontigo Limón, es un médico en formación originario de la ciudad de Jalapa, y que además, dentro de su familia, tiene posiblemente la influencia de sus tíos médicos, y también, por otro lado, de Carlos Manuel Fuente Reyes. Gael es un chico de cuarto semestre, pasó a cuarto semestre en la Facultad de Medicina, y Carlos Manuel Fuente Reyes es un estudiante de medicina de sexto semestre, originario del puerto de Veracruz, también con familiares médicos, y sin más preámbulo, pues vamos a empezar por preguntarles, primero, ¿por qué decidieron estudiar medicina? Si queremos, a ver, empezamos contigo, Gael. Ok, igual es una pregunta que considero bastante difícil y bastante interesante contestar, como usted mencionó, yo tengo familiares médicos, tengo tres tíos médicos, igual tengo familia que, tías que son enfermeras, y en general, parte de mi familia está muy involucrada en el área de la salud. Evidentemente, con el paso del tiempo, yo creciendo dentro de este ámbito, en las reuniones familiares, siempre se hablaba un poquito de la medicina, del hospital, de cómo era, de atendía a tal paciente, hice tal cosa en el hospital, poco a poco te va contagiando ese espíritu, esa idea, te va más o menos, yo siempre admiré mucho, admiro y a mucho a mis familiares doctores, los tienen muy buena estima, y evidentemente, nace de esa admiración, el gusto por estudiar medicina. Igualmente, yo tuve la oportunidad de estudiar en un bachillerato técnico, aquí en Veracruz, que tenía la carrera técnica de auxiliar de enfermería. Esto, pues, para mí fue como un pequeño, este, una pequeña introducción a las ciencias relacionadas a la salud. Evidentemente, el nivel técnico de enfermería no es nada más la punta y el aire de todo lo relacionado a la salud. Es además una pequeña introducción para mí, pero fue lo que me faltó para por fin dar el paso de decir, sí voy a estudiar medicina. Para mí fue un poco complicado, porque siempre está eso de que escuchas, de que es muy complicado, que hay mucha, hay muchas bajas, que es muy, es no todas las personas pasan, que es solo para gente lista. Entonces, este pequeño acercamiento que tuve en el bachillerato, aunque puede sonar muy mínimo, muy trivial, fue lo que me acabó impulsando para yo tener gusto hacia esta, esta área de la salud, hacia estas ciencias. Muy bien, muy interesante tu contestación, porque es diferente el chico que decide estudiar medicina y que no tiene esa influencia, que no tiene familiares médicos, y debe de haber alguna motivación por su decisión de dedicar a lo que se va a dedicar en lo que va a trabajar en un futuro, y pues debe de haber una intención. En el caso tuyo, Carlos, entiendo que también tienes familiares médicos, pero la pregunta es similar, o sea, en tu interpretación, o si quieres compartirnos, qué es lo que hizo que decidieras estudiar medicina. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, primero que nada, y agradecerle la invitación. Sí, efectivamente tengo influencia de parte de una tía paterna, ella pues es médica, jubilada, ya tiene bastantes años, también tenía alguna otra tía que en su momento fue anestesióloga, jubilada también ya, y dentro de ello, obviamente puedo comentar que hay una gran influencia acerca de ellas mismas en el acercamiento, porque claramente, como menciona Bacael, hay bastante admiración acerca del trabajo que ellas han realizado, y el trabajo que realizaron por tanto tiempo. Además, al menos a propia cuenta, puedo comentar que fui una persona que dentro de mi niñez, sufrí bastante de piscina, entonces yo tenía que estar atendiéndome directamente en centros médicos prácticamente cada semana, cada mes, entonces el acercamiento directo a esa comunidad médica, a esa forma en la que ellos también te pueden ayudar, fue esa principal motivación que me dio, el saber que puedo también dar esa parte recíproca a más personas y cumplir lo que en algún momento hicieron conmigo, pues es la principal parte que me da acerca de por qué razón estoy estudiando medicina. Fíjate que ahora que regresé a dar clases en la Universidad Veracruzana, en la facultad donde ustedes estudian, porque di clases hace 39 años, y regresé a dar clases, y la cosa es totalmente diferente, las herramientas de estudio son diferentes, los planes de estudio, aunque parecidos, son diferentes, pero mucha gente se queja de que ahora es muy fácil, y que se estudia menos a como se estudiaba hace años, y ya no decir cuando yo estudié que no existía internet, que teníamos que ir a la biblioteca, que no había fotocopias, y las que había eran en negativo, que era lo máximo de tecnología en ese entonces, estaban empezando las computadoras, en fin, ustedes, ¿cuál es el plan que tienen? Porque ahora, cuando les preguntamos a los estudiantes de medicina, no hemos entrado en el tema central, que es el cambio climático, pero porque es a lo que se van a enfrentar, terminando su carrera. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su visión de la medicina? O sea, les pregunté qué habían decidido para ser médicos, y yo les diría ahora, ¿y qué van a ser ustedes, ya como médicos? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es su plan? ¿Quieren ser médicos en un consultorio? ¿Quieren trabajar en un hospital? ¿Quieren hacer una especialidad? ¿Qué es, qué es lo que, lo, ¿cuál es su plan? Bueno, a ver, Gael. Ok, platicando un poquito de lo que yo he soñado seguir adelante con esto, a mí me gusta mucho y a mí en algún momento, cuando se pueda la oportunidad, me gustaría estudiar medicina interna, considero que es una rama muy amplia de la medicina, que tiene muchas partes para poder aplicarse, que se puede tratar a un gran número de personas, a un gran número de enfermedades, considero que es igual una de las, una parte de la columna vertebral de lo que es la medicina, de hecho, si no me equivoco y corríjame usted, de la medicina interna derivan otras especialidades más específicas a ciertas áreas. Entonces, esa parte me, me interesa, este, bastante poder estudiarla. En cuanto a dónde me gustaría desarrollarme, y la verdad, sí me gustaría trabajar en una institución, en un hospital, a lo mejor barajearlo, como he visto que algunos, este, otros médicos lo hacen que trabajan en una institución y tienen la parte de su consultorio. igual, en algún momento, igual en algún momento me gustaría entrar en la parte de la docencia, considero, soy, me gusta mucho, este, hablar, explicar, exponer, creo que soy bastante bueno en eso, en algún momento me gustaría desarrollarlo, y también, entrando un poquito más en detalle, yo me gustaría intentar aplicar un intento de medicina un poquito más incluyente, un poquito más de escuchar al paciente, porque yo mismo, escuchando a mis familiares, a mis, a mí mismo, me ha pasado que muchas veces van a la consulta con un médico por tal síntoma, y se le atribuye inmediatamente a otra cuestión. Vas, por ejemplo, por dolor, y la persona tiene sobrepeso, automáticamente se le atribuye al sobrepeso. Va por algún tipo de, este, de problema de otra índole, inmediatamente se le atribuye, siento que muchas veces se ha perdido esa parte de la medicina, por eso me gusta la parte de la medicina interna, esa parte clínica, esa parte de voy a interrogarlo, voy a preguntarle, voy a investigar a lo mejor qué otra cosa puede haber, a lo mejor si hay otra casa subyacente a su enfermedad. Me gustaría intentar darle una atención más personalizada, un poquito más abierta al paciente, que vuelva a tener esa confianza en el médico, de poder, este, expresarse abiertamente y no solamente, o esquivar al médico de, ya no quiero ir al médico porque sé que solo me va a recetar algún paracetamol o algo así. Entonces, en esa parte me gustaría también, es algo que he estado reflexionando, y bueno, eso yo creo que sería parte de mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Fíjate que hace 70, 80 años, el médico era muy raro, o sea, era un privilegiado social con mucho reconocimiento de las fuerzas importantes, tanto políticas, religiosas y la población en general. Era muy querido, se le consideraba un personaje erudito, muy muy letrado, con mucha ética, etcétera, y ahora pareciera ser como que se ha perdido un poco ese estímulo o ese respeto que se le tenía al médico. Vemos que hay médicos que los golpean, y ahora con la pandemia que los agredían, en fin, una serie de cosas que se alejan mucho de la imagen que se tenía, y que además el médico en aquel entonces era muy resolutivo y prácticamente trabajaba en el primer contacto. Ahora, ustedes se van a enfrentar en un poco tiempo con esa visión que tú me dices, porque esa es una visión que teníamos muchos de nosotros, y que existe, la medicina integral. De hecho, estamos queriendo volver a los orígenes, pero yo te preguntaría, Carlos, en tu visión, ¿qué consideras que te gustaría que cambiara, o que te gustaría ser diferente cuando tú termines tu carrera? ¿Cómo te gustaría desarrollarte? Dentro del futuro, dentro de lo que se puede realizar, una de las principales motivaciones que tengo para ello también es justamente la parte que la gente necesita. Las necesidades propias de la gente, tanto de salud pública como en general, que creo que es lo que más marcado está, al menos aquí en México, es lo que da esa índole de que hay querer mejorar, querer buscar o tener a realizar alguna situación para que en un futuro justamente las acciones que se pueden realizar, tipo ayudar a la gente mediante alguna fundación, regalar tal vez algunas consultas o apoyar de alguna manera significativa a las personas que más lo necesitan, personas de bajo estrato que necesitan justamente esa salud pública directa y que pues a final de cuentas eso es lo que principalmente mueve la salud en México. Necesitamos, considero yo, un enfoque principalmente a toda la salud pública y a prevención de enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, porque es prácticamente muy complicado, sino por no decir imposible, que aunque en un periodo de cinco, seis, diez años pueda cambiarse completamente, dentro de veinte años aún puede cambiarse. Sin embargo, hay que tener el conocimiento claro que tenemos muchas variantes que no dependen de nosotros y las que pueden depender de nosotros dependen de muchas más personas. Entonces, poder hacer eso va a significar claramente que tengamos que trabajar todos en conjunto para que este enfoque de salud pública se pueda dar. Muy bien, los escucho y parece que me estoy escuchando yo hace más de cincuenta años y estoy seguro que antes de mí pensábamos así que queríamos hacer una labor social, marcar una diferencia y nos olvidamos un poco de lo que era capitalizar, monetizar, no nos dábamos cuenta que lo que nos estábamos dedicando, pues era un trabajo en el cual habíamos decidido y que nos tenía que satisfacer nuestras necesidades económicas, de propiedad, de estudio, de viajar, formar una familia, poderla mantener, etcétera. Y la realidad a las que nos enfrentamos, muchos de los que regresamos fue que no había trabajo, que era difícil, que lo que ganábamos no nos ayudaba o no completaba las necesidades o las aspiraciones que teníamos y que teníamos que seguir un proceso. Y yo en mi caso escuchaba a los médicos viejos de mi tiempo que me decían, hombre, yo en tres meses me compré un carro con lo que gané y otros así, otra serie de cosas que veo bastante difíciles ahora, cómo comprarse un carro, una casa, etcétera. Pero vamos a dejar eso un poco al último y vamos a entrar en el tema. Yo quisiera que ustedes me dijeran, ya vimos más o menos la expectativa que ustedes tienen y el deseo que tienen al terminar, pero ¿y qué interpretación tienen actualmente acerca de lo que es el cambio climático? ¿Qué involucra? La contaminación, el estrés hídrico y como hemos mencionado, pues el comportamiento diferente de algunas enfermedades y también pues que no estamos preparados o al menos no nos dan las herramientas de conocimiento y competencias para efectos catastróficos. Las grandes inundaciones, los grandes temblores, las erupciones volcánicas, los incendios forestales, en fin, ¿qué tan preparados estamos en eso? ¿Qué tanto sabemos trabajar en equipo? A mí me gustaría saber qué interpretación tienen, de cómo van a desarrollar su trabajo tomando en cuenta el cambio climático. ¿Ustedes tienen conciencia del cambio climático? Ok, empiezo yo. Número uno, y aunque parezca obvio, hay que aclarar y me gustaría aclarar que el cambio climático existe porque, aunque no me lo crea doctor, hay gente que en pleno siglo veintiuno, pleno año dos mil veintitrés, se sigue debatiendo si el cambio climático existe, se sigue debatiendo temas que se creían ya resueltos acerca de que si está subiendo la temperatura, acerca de que si están empeorando. Obviamente, si está pasando, es evidente que estamos sufriendo un cambio climático abismal. Lo estamos viviendo al día de hoy con lluvias fuera de temporada, con calores más intensos durante todo el año, y como lo mencionábamos antes de que empezara la transmisión, antes de que empezáramos a grabar, con el descontrol de ciertas enfermedades que antes se creían endémicas, como en el caso del dengue, chikoncuyá, de ciertas regiones en cierta temporada del año, en todo el, en todo, en más países que no se veía, ni en parte de la república, y hablando específicamente de México, que antes no estaban. Ahora, contestando a la pregunta de que si estamos preparándonos para esto, cómo lo estamos viendo, honestamente, y siéndolo más con eso conocido, doctor, que creo que ese es el objetivo de esta reunión, quizás, yo siento que a lo mejor todavía no es un tema que se está tocando lo suficiente, al menos en el parte, en la parte médica, no he visto a lo mejor suficiente información, o suficiente, o a lo mejor también no he tenido la oportunidad acerca, para informarme acerca de eso, acerca de cómo lidiar a lo mejor con las nuevas altas temperaturas, con las nuevas lluvias, las nuevas olas de calor que están pasando, las sequías, y considero que esto no es solo un problema del gremio médico, de que no queramos aprender o que no estemos interesados en el tema, yo considero que hay gente interesada en este tema y en cualquier otro dentro de la medicina, simplemente que yo creo que el cambio climático es un tema que nos está sobrepasando a todos, a todos los niveles, en todas las áreas, no solo en la área médica, no creo que haya todavía bien, no creo que haya ninguna institución o haya suficientes planes acerca de este tema, y yo sí creo, yo sí creo que es necesario seguir hablando de este tema y acerca de las medidas que se pueden llevar a cabo, acerca de cómo llevar a cabo la prevención de ciertas enfermedades, cómo ayudar a difundir cómo ir controlando el cambio climático, pero en esencia a respondiendo a su pregunta, yo considero que es un tema que a lo mejor en este momento de mi formación como médico, no se ha tratado suficiente, no sé si más adelante va a haber más aperturas y ese tipo de información, a lo mejor Carlos que ya va un poquito más avanzado que yo en la carrera, sepa más un poquito del tema, pero sí considero que es un tema que hace falta platicar, hace falta informarnos, no solo, igual como médicos de información deberíamos de intentar interesarnos en el tema y buscarlo, pero en esencia yo sí considero que hace falta un poquito más de apertura a ese tema, un poquito más de diálogo, un poquito más de acciones. Muy bien, y tú Carlos, ¿qué opinión tienes? Bueno doctor, quisiera comentar también que a mi consideración muchas de las acciones o muchas de las investigaciones pueden realizarse o se han estado dando a corto plazo, muchos resultados, muchas formas de tratar, muchas formas justamente de ver por parte del médico información y del médico ya que está aplicando el médico adscrito, son directamente a corto plazo, cuestiones justamente que menciona como los temas de las altas temperaturas que hay actualmente, que si hay alguna fuga de agua, que no hay agua, o cuestiones de tal vez un sismo o acciones ambientales, pero son respuestas que uno está buscando, uno va a dar a corto plazo, a mediano y a largo plazo aún no se está viendo, aún no se están realizando actividades, y por mucho que lo quieran algunos intentar mencionar, la realidad es que está costando aún, está costando bastante llegar al médico información y llegar al médico adscrito a poder realizar acciones o tener ya un plan de trabajo para que en un futuro mediano y largo plazo se pueda realizar, además puedo considerar también que por ejemplo hay ciertas asociaciones médicas de médicos información justamente, que si tienen este cierto interés, pero no termina de convencer y no termina de hablar, muchas veces el médico información está más interesado en la rama clínica, en la rama de investigación, en cuestiones más dadas a la medicina, pura medicina que se veía antes, medicina quirúrgica también, pero a la medicina ambiental, a la medicina del desastre, no se le está dando la importancia que se debería de dar. Cuestiones, por ejemplo, que dentro de un país como México, que puede pasar prácticamente cualquier desastre natural, en cualquier momento, la medicina del desastre no tiene ese peso necesario, ese peso que tiene que tener para que en cualquier momento, en cualquier estado, esa medicina pueda aplicarse y pueda aplicarse, insisto, no sólo a corto plazo, tiene que haber algo para que se pueda aplicar tanto a mediano como a largo plazo. No, no sé si se me permita ahorita con lo que mencionaba Carlos, se me venía a la mente un ejemplo, doctor, que leía en el periódico hace unos días que, por ejemplo, el hospital regional, un hospital grande de aquí de la ciudad de Veracruz, en el área de oncología pediátrica, si no me equivoco, mencionaba la nota, no tienen climas, también veía en redes sociales que ciertos hospitales, ciertas clínicas inundaban con las lluvias, y esto para mí ejemplifica cómo no estamos todavía tratando el tema, no lo estamos discutiendo, no lo estamos investigando, quizás, no estamos buscando acciones, y eso se nota a nivel institucional, a nivel de instituciones que tienen o deberían de tener la capacidad para lidiar con estos problemas, los están sufriendo, lo podemos ver, este, están sufriendo las consecuencias del cambio climático, entonces, sí, yo, este, concuerdo igual mucho con Carlos, que a lo mejor es un tema que todavía no estamos discutiendo del todo. Y fíjense que tienen toda la razón, no solamente a nivel de estudiantes, a nivel de médicos, muy pocas conferencias o eventos de especialidades hablan del cambio climático. Quiero mencionarles, y por lo que veo, no entraron, es una llamada de atención, pero en la Universidad Veracruzana llevamos dos eventos. Primero, la Universidad Veracruzana es vanguardista por tener un sistema de sustentabilidad y los bebederos dentro de la facultad. La otra situación es que llevamos dos eventos dedicados al cambio climático y las repercusiones en la salud, uno en Ciudad Mendoza y otro en la facultad del campus Veracruz, en la que ustedes están. En próximos días, en tres semanas, vamos a hacer un lanzamiento de una propuesta que hicimos en abril, dentro del simposio que dimos ahí en la facultad de medicina, acerca, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar el cambio climático, conservar nuestra salud, promover un ejemplo y hacer un efecto dominó con los demás? Bueno, pues vamos a empezar por decir, yo solo tomo agua. Evitar las bebidas azucaradas, los jugos y todos estos compuestos comerciales con gran cantidad de, que además contribuyen mucho al cambio climático. Por ejemplo, un litro de refresco de cola necesita como siete u ocho litros de agua para su fabricación. Además, el daño que producen. Y así nos podemos seguir con otra serie de cosas en las que todos podemos contribuir. Hubo una plática muy buena dentro del simposio acerca de los aires acondicionados que dio el doctor Noé de la Cruz y la gran cantidad de riesgos simplemente por no darle mantenimiento. Pero, ¿qué podemos pensar si afuera tenemos 40 grados de temperatura y estamos en un área cerrada, en un área hospitalaria, donde hay gérmenes, donde hay espacios pequeños y no sirve el aire acondicionado? Pues es una catástrofe. El aumento de infecciones intrahospitalaria. En fin, hay repercusiones por eso. Qué buen qué buen punto tocaste. Y definitivamente que sí, tenemos que trabajar mucho en el cambio climático. El veintiuno, creo, de agosto vamos a hacer el lanzamiento de Yo Solo Tomo Agua y Área Libre de Refrescos. Somos la primera universidad en todo México que lanza una iniciativa de efecto dominó, de conciencia personal, moral, para tratar de contribuir al cambio climático. Pero volviendo al tema de la actuación del médico en formación o de la opinión del médico en formación para cuando termine la carrera, veo que están centrados en pues y conscientes de que el cambio climático es real, que tiene efectos en la salud, que tienen que estar alertas, que tienen que aprender qué hacer en estados catastróficos. Pero creo que no hemos tocado el punto de cómo podemos prevenir. Mencionamos el de Yo Solo Tomo Agua de manera personal. Se necesitan convencer voluntades de la gente que tiene el poder y el dinero para poder hacer grandes cambios. Y ahí viene una pregunta un poco aguda. Ustedes, al terminar la carrera, ¿quieren ser especialistas o quieren ser médicos generales? Pues voy a adelantarme, voy a contestar este, ¿cómo se llama? La pregunta, sí me gustaría a mí en algún momento ser especialista, si es un sueño que yo creo que la mayoría de las personas que ingresamos a la carrera es algo con lo que soñamos, aunque apenas estemos empezando, es algo que ya hemos pensado, que ya nos han preguntado. De hecho, mi primer día en la facultad me preguntaron varias veces qué especialidad quería. Evidentemente, sí. Aunque igual, este, en esa pregunta, yo considero que el papel del médico general, el médico, este, de primer contacto, de primer nivel, el médico que sale de la universidad, yo creo que se debe de empoderar más y siento que al menos en esa última época, o un poco para acá, se le ha visto un poco debilitada esa figura de médico general, y yo creo que debemos de, este, está bien pensar en una especialidad, es algo que es muy bonito, es un sueño, pero igual no, no, este, ¿cómo decirlo? No debilitar más la figura del médico general. Un médico general, yo creo que puede ser muy buen médico sin llegar a tener, este, una, una, este, especialidad, y considero que se le debe de dar más, más, este, más prioridad, se le debe de capacitar quizás aún más, por su capacidad de resolución, ya que la mayoría de las, de los que vamos a ingresar, vamos a ser médicos generales, es algo que no todas las personas alcanzan a una especialidad, así que, eh, sí me gustaría, contestando a la pregunta una vez más, sí me gustaría ser, este, un, ¿cómo se llama? Un médico especialista, pero no considero que ser un médico general sea un sinónimo de haber fracasado, no haber llegado, eh, a, a lejos, o no haber cumplido con tu rol, yo creo que un médico general tiene toda la capacidad, tanto de divulgar información, como de atender bien a sus pacientes, como de prevenir, como de impulsar políticas, este, ya yéndonos un poquito más amplio, de impulsar políticas, este, de salud, de, eh, hacer investigación, a lo mejor no como un médico especialista, pero sí tiene esa capacidad, y no, no estaría cerrado, al menos en el ámbito personal, no estaría cerrado, a lo mejor a desenvolverme también como médico general, eh, o, y obviamente me gustaría como médico especialista, pero no considero que sea malo, aquel, aquel que diga, la verdad, solo quiero ser un médico general, no tengo problemas, no aspiro a una especialidad, no considero que sea algo negativo, considero que es algo igual, muy importante, que debe ser todavía muy valorado, que debemos de darle ese valor a la figura del médico general. Muy bien, pues muy bien contestado, has dicho puntos que hemos debatido en sala de expertos, en conversatorio con líderes de opinión, pues coinciden bastante con tu opinión, y Carlos, yo quisiera preguntarte, tú qué plan tienes al terminar, vas a hacer especialidad, piensas acomodarte en un consultorio, ¿cuál es tu plan? Creo que dentro del plan principal, junto con la mayoría, siento yo, de los médicos también, de información que están dentro de la universidad, el plan de futuro es ser un médico especialista. Sí, como comenta Gael, justamente el médico general puede realizar, el médico general tiene la capacidad de realizar prácticamente todo, al final el médico general es el médico de primer contacto, siempre va a ser ese médico el que va a tener la batuta de prácticamente toda la salud, al menos dentro de ese país, entonces un médico general, obviamente la posibilidad nunca está cerrada, pero siendo sinceros, dentro de la parte económica, dentro de la parte futura, justamente al final, lo que uno piensa futuro, la capacidad que uno menciona, y toda la prácticamente facilidad que le puede dar tal vez algún médico especialista, que obviamente no todos lo tienen, pero justamente si esto puede llegar a hacerse, hay una, si se puede decir una cierta diferencia entre cómo puede llegar a estar un médico especialista y un médico general, sin embargo, volvemos al tema anterior, el tema de un médico especialista es eso, todo médico en formación ahorita solo está interesado en una parte clínica, en una parte quirúrgica, o en ocasiones en una parte de investigación, y solo se concentran en eso, un médico general no, un médico general tiene la posibilidad de abarcar todo, de tener todo, y poder hacerse cargo de absolutamente todas las cosas que hay dentro de la salud y toda la política sanitaria dentro del país, entonces un médico general justamente, no se, no vaya, es prácticamente la, el trabajo más importante del médico aquí, entonces ser médico general, claramente es un gran trabajo, sin embargo, dentro de muchos más ámbitos, el sueño, tanto por la presión social y por lo que hay detrás de ello, el ser médico especialista es un futuro a, a mediano plazo. Fíjate que es, coinciden muchas opiniones, son muy interesantes, y creo que desde la creación de los institutos de salud y el seguro social y todo, se ha ido cambiando la versión o la imagen del, del médico en formación y del médico cooperativo, y que ya está laburando, porque antes, en sus inicios, el seguro social, nadie quería trabajar en el seguro social porque le pagaban muy poquito, y ganaban más como médicos generales en sus consultorios, y había una razón interesante, si se fijan en las fotos de hace 80 años, 70 años, y ven en general, había menos gente gorda. Ahora tal parece que, yo lo veo en mi foto de generación, como solamente había uno que era gordito, de 27 que egresaron, y ahora se invierte un poco eso, la mayoría tienen sobrepeso, obesidad, y pocos son los que están flacos, este, y eso tiene que ver mucho con la percepción de la salud y la atención médica. Uno se ha dejado de hacer promoción de la salud, y yo diría que es el las bajo la manga del médico general, el médico de primer contacto, la promoción de la salud. Otra cosa importante es la educación de la salud. O sea, el médico que contestaba, oiga, esto va a ser así, pero ¿por qué doctor? Porque yo soy el doctor. No, 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 no. El médico tiene que explicar y tiene que enseñar cómo se deben de hacer las cosas para que funcionen, y tiene otra ventaja. Como puede ver a todos los integrantes del núcleo familiar, también puede controlar su evolución, enterarse de la dinámica de familia, y otra serie de prácticas que difícilmente se ven en consultorios de instituciones de medicina familiar. Creo que ahí está el gran fracaso, porque no es lo mismo ser médico familiar o médico general en una institución que en un consultorio particular. Es más, yo me atrevería a decir que no es lo mismo tampoco en las especialidades. Y es que se crea un tiempo, yo diría que es lo más valioso del médico, del médico que ofrece un servicio, cualquiera que sea, pues lo más valioso es el tiempo. O sea, hay médicos que ven 30 pacientes, 40 pacientes en el seguro social, y hay médicos que particularmente le dedican media hora o una hora a un paciente. Esa calidad de atención para interrogar, para explorar, para enterarse, hacer una planeación, tomar medidas, etcétera, es una gran ventaja que tiene el médico general y que la ha desperdiciado. Consideran ustedes, es una pregunta personal, consideran ustedes que les hace falta más prácticas en escuelas, en fábricas, con gente común, que ir a hospitales, porque realmente pues ustedes los, les enseñan medicina yendo a hospitales, y en los hospitales pues hay enfermos, y en los hospitales pues hay especialistas con los cuales los dejan impactados a ustedes y quieren ser como ellos. No los mandan a consultorio, no conviven con la población, no se enteran de los padecimientos, qué es lo que pasa con un diabético, con un pie diabético en su casa, cómo lo van a curar, cómo le van a recomendar que le haga la curación el familiar responsable. Entonces, es otra manera de ver las cosas, y para mí es muy importante, porque si hablamos tanto de la medicina de primer contacto y el fracaso de un sistema de salud en el cual se invierte tan poquito dinero para el primer contacto, y se invierte tanto en la medicina de curación, que ya no queda nada, incluso para la rehabilitación, y entonces tenemos una gran deuda de atención de la salud simplemente porque no se sabe quién lo va a manejar, si lo va a manejar el médico especialista, dice, no es que a mí me operó de una fractura el doctor fulano y lo voy a ver cada mes, desde hace dos años que me operó, caray, y que no tienes un médico que te vea ahí donde vives, que te esté vigilando, en fin, hay una serie de cosas que considero deben de cambiar, y esos cambios a mí me da mucho gusto, por cierto, que la juventud, ustedes, los médicos en formación, tengan una visión tan clara. ¿Cuáles consideran, quisiera empezar contigo, Gael, contigo, sí, acerca de ¿Cuáles consideras que van a ser los mayores problemas cuando tú egreses? Ok, es igual una pregunta bastante, bastante, bastante complicada. Número uno, a grandes rasgos, evidentemente, es un tema que yo creo que a más de uno, incluso, que está antes que yo la pasado, el trabajo. Como usted mencionaba, este, ya, y es algo que se sabe, entrar a una institución pública, un IMSS, un ISTE, un salubridad, o regionales, es complicado, es muy, es muy, este, es muy difícil a llegar así, de cero, y poder pacificarte, ser un médico ya con base. Ese yo considero que es uno. El otro es la presión, como mencionaba Carlos, que al día de hoy existe una presión acerca de si vas a hacer la especialidad, o si no vas a hacer la especialidad, y yo considero personalmente, tanto en el ámbito médico, como en el ámbito, este, en el ámbito de la sociedad, que al médico, este, al médico general, se le castiga mucho y se le ve muy mal. La gente de la sociedad no quiere ir con el médico general, prefiere ir con el especialista, de primera consulta, se salta en la parte del primer nivel, del primer, del médico, del primer contacto, y quieren ir directamente con el especialista. Entonces, igual, considero que ese es, este, un problema. Otro, acerca de lo de la posibilidad de hacer una, una, este, una especialidad, las plazas para hacer una especialidad. Lo socialmente, lo, lo mal que socialmente está visto, no hacer una especialidad, quedarte con un médico de consultorio, un médico familiar, un médico de contacto de, que atienda a una, a varias familias. Yo creo que ese es un tema. Igual considero que una de las cosas que a lo mejor nos vamos a enfrentar, yo y mi generación y las generaciones que van a estar detrás de mí, es que he notado personalmente que el interés por esta parte de la medicina, de primer contacto, de la medicina clínica, se ha perdido muchísimo. Si usted va por la facultad, o al menos en la facultad Veracruzana, en la, en la, en la que yo estudio, si pregunta a, a, si levantáramos una encuesta de qué especialidades quisieras hacer, la mayoría se enfocaría a cirugía, a, a cosas que dejan bastante más dinero, pero en el ámbito de la cirugía, sobre todo en esa parte de la quirúrgica, que es muy importante, sí, pero se está perdiendo el, el interés por la parte clínica. Ya muchos no les interesa, este, saber acerca de cómo tratar una persona en el consultorio, cómo llevar a cabo un, este, un seguimiento de la persona, porque no solamente recibirla y te doy una receta y nos vemos hasta que te vuelvas a hacer mal, debe de haber un seguimiento. Esa parte se ha perdido muchísimo. Eh, la mayoría, eh, y sin querer, y no, no creo que sea malo del todo, pero la mayoría ya está pensando más en, en parte, quiero ser neurocirujano, quiero ser traumatólogo, quiero ser gastroenterólogo cirujano. Esa parte se ha perdido mucho la parte de la medicina clínica, y yo, como usted mencionaba, yo creo que eso nos ha traído consecuencias, eh, y nos va a seguir trayendo consecuencias de pacientes mal atendidos, mal tratados, mal, mal, este, mal llevados, mal examinados, que no se examinan a lo mejor como debería hacerse, como mencionaba, que a lo mejor un médico general en su consultorio puede dar una atención de veinte, treinta minutos, mientras que uno en un seguro tardaría mucho más. Yo considero que ese es un problema que se ha estado y se ha estado perdiendo dentro de la, dentro de la medicina, esa parte clínica, esa parte del primer contacto se ha ido lastimosamente desvaneciendo. personalmente, a mí me gusta bastante, por eso mencionaba lo de la medicina interna, lo de ese seguimiento con el paciente. Yo considero que esos serían a lo mejor los primeros problemas o los problemas que podemos enfrentar tanto mi generación, a lo mejor, como los que vienen detrás de mí, incluso algunos que están delante de mí. Muy bien, pues muy completa tu contestación, y yo quisiera preguntarte, Carlos, de acuerdo a lo que dice aquí Gael, que, ¿cuál es tu expectativa? ¿Consideras que estás pensando cómo te vas a mantener? Porque dijo algo muy interesante, Gael, acerca de que, pues, uno va a la institución y no te dan base. El seguro social y otras instituciones se quejan de que no hay médicos, y, pues, en realidad hay muchas solicitudes para trabajar, y hay muchos médicos que están fuera y quieren entrar a un sistema de salud. Y yo me pregunto, bueno, esos médicos que no han podido entrar, ¿por qué no ponen un consultorio? Antiguamente esa era la regla de oro, poner un consultorio y atender ahí los que estaban cerca, y de acuerdo a su trato y su calidad, pues, se hacía de una clientela. Ahora, considero que eso ha cambiado. ¿Cómo ves tú, Carlos? La realidad, doctor, es que es cierto que la mayor preocupación que justamente hay dentro del médico es esa incertidumbre y esa falta de garantías que hay para obtener un trabajo. Como ya mencionó anteriormente, Gael, la realidad es que es muy complicado en estos momentos, tal vez, tener un poco de trabajo, o aunque sea, podamos meterlo como combatir con otros médicos. La realidad es que la demanda se puede cubrir. La demanda de médicos se puede cubrir porque existen médicos. Sin embargo, la forma en la que se tratan estos médicos y la que ellos pueden hacerse valer es buscando clientela, buscando formas en las que demostrar, sabes que yo soy un muy buen médico, yo te puedo tratar de esta manera y va a servir. Y hay una competencia interna y externa muy grande, tanto dentro de las propias instituciones, como en la clínica privada, como en las partes públicas. Es una parte que, la verdad, no hay una garantía exacta para que el médico pueda desarrollarse como debería de ser. Y por eso muchas veces muchos optan por salir del país, por buscar otras fuentes de ingresos, simplemente dejar la medicina y estar en otras fuentes de ingresos que les puedan dejar un poco más. Y así, poco a poco, la realidad es que también va a estar cayendo la calidad de servicio que se le está dando a la persona. No es lo mismo justamente que se le puede dar tal vez la competencia que había hace unos 10, 15 años, pero había una calidad muchísimo mayor, aunque tal vez había, podemos decir, no sé, en un caso que no se conozca, puede haber en una zona un poco más, un poco menos de competencia, pero la calidad del servicio es diferente. Y las formas en las que el médico puede obtener las garantías que el Estado les puede dar para dar esta salud, para dar esta salud pública, para dar este seguimiento principalmente al paciente, porque muchas veces también recae en ello, no existen. No hay una garantía específica en la que uno pueda caer para poder desarrollar bien su trabajo. Me gustaría complementar un poco lo que decía mi compañero Carlos. Igual yo considero que uno de los problemas ahorita, como mencionaba, es que hay tantos doctores y hay tantos médicos, ya no solo médicos generales, que estoy seguro que debe de haber cientos, sino tantos especialistas, que ya el consultorio médico, y yo creo que a lo mejor esa es la causa, a lo mejor, o uno de los impedimentos, es que no, es, hay muchísima competencia allá. Ahorita ya no es difícil ir pasando por alguna calle, ni siquiera una avenida grande, una calle, un consultorio, no solo de un médico general, sino de un médico especialista en lo que sea, de gastroenterología, de cirugía, de este, un alergólogo, un pediatra, hay tanta, ya hay tantos médicos que vemos, que insisto, no creo que esté mal que haya tantos médicos, pero en ese aspecto hay tanta competencia allá, que a lo mejor ya en la zona donde tú vives, que sería lo más lógico, habría un consultorio en la zona donde tú vives, ya hay dos o tres a lo mejor consultores ya mejor establecidos, que a lo mejor llegar tú, me pongo en ese papel, ¿no?, de como médico recién salido de la universidad, que apenas va empezando, no logró entrar en la especialidad, no logró en la institución, pongo un consultorio, pero en mi zona donde a lo mejor yo vivo, ya hay tres consultorios más de médicos generales, uno más de un especialista, o un consultorio grande de varios especialistas, me voy a la zona centro, hay otros consultorios con muchísimo más especialistas, o otros médicos, a lo mejor también es algo que he notado y siento que igual da tristeza, que se ha abaratado mucho el trabajo del médico, puedes notar consultas, es una parte importante de la sociedad, pero en los consultorios que ya conocemos de esas farmacias, cadenas grandes de las farmacias, consultas gratis, hay consultas gratis, que de plano es tú darle una propina al médico, este, o hay consultas de 35, 50 pesos, que ya vuelve muy difícil, este, la competencia en ese aspecto económico, y es algo que tampoco nos enseñan, yo creo que a cuánto vale el trabajo de uno, que ya es muy difícil competir contra a lo mejor la consulta del, de otro médico que vale 35 pesos, o que de plano es gratis, es la más con propina, siento que igual es una cosa que al menos la medicina ha sido bastante castigada, esa parte, de los honorarios del médico, igualmente la visión del médico, este, que cobra su trabajo, igual yo he visto que ha sido muy castigada de, si el médico tiene una consulta que vale, ejemplo, 600 pesos, se le acusa de que es un carero, que no lo hace por vocación, que no tiene esa gana de, de servir, igual yo considero que es un problema, a lo mejor eso, en parte, que, y lo complementando mi pregunta, mi propia respuesta, a lo mejor que nos vamos a enfrentar más adelante, ¿no? La sobrepropagación de médicos que existe, y cómo se ha ido abaratando esta, esta noble profesión, que anteriormente, a lo mejor anteriormente, hace ya varios años, ser médico era la puerta del éxito, de la derrama económica, de este, de, de dinero, y a lo mejor ahorita, hace un poquito más complicado, no voy a decir que es imposible, evidentemente, hay, ya va a haber médicos generales con mucho éxito, con bastantes buenas posibilidades, pero sí lo veo que a lo mejor ha sido un poquito más en declive esa parte, y lamento la interrupción, doctor. No, 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 está muy bien, y además me gusta la participación, quiero cederle, si lo permite, al doctor Hugo Alberto Martínez, si enciende su cámara y su audio, para que nos diga de viva voz, aquí me está poniendo algo muy interesante, y que voy a adelantar, en lo que enciende su cámara, y su, y su audio, dice, hola, soy médico general, me gustaría contestar esa pregunta, de por qué muchos médicos no quieren trabajar en una institución, uno, al entrar a trabajar en una institución, es mucha la carga de pacientes, veinte o veinticinco consultas al día, o sea, al turno, y también hacer mucho papeleo, y está limitado el tiempo a quince minutos por paciente, y también la paga es poca, y es muy largo el tiempo laboral, ocho horas, es muy interesante, quiere comentar algo más, doctor Martínez, porque parece muy interesante, se sacrifica, siento yo, la calidad, por el tiempo, ¿no? Nos podría ampliar, sí, adelante. Buenas noches, doctor, sí, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, mire, es lo que es lo que yo le comentaba, que desafortunadamente, trabajar en una institución, te someten a un horario muy largo, estamos hablando de ocho horas, y también te sugieren realizar más de veinte, veinticinco consultas en ese periodo, ¿no? Entonces, es desgastante a veces estar ahí con muchos pacientes, y que te den poco tiempo, porque casi, casi te pasas todo el tiempo llenando papeles, que historias clínicas, que los programas sociales, que repartir las papillas, que el control del niño sano, que las vacunas, etcétera, muchos programas que tienen esas instituciones, hacen que sea muy tediosa la consulta, y en realidad tienes poco tiempo para explorar al paciente, o interrogarlo, y te la pasas más que nada llenando papeles, ¿no? Muy bien. Por eso muchas veces. Muy amable. Sí, por eso muchos médicos prefieren, este, mejor, tener su consultorio particular, y ahora sí, aunque sea, ganas poco, consulta cincuenta pesos, cien pesos, y ganas un poco más, y tal vez trabajes menos, ¿no? Muy amable, doctor, por su participación. Aquí hay otro comentario, este, que hace la doctora Araceli Silva Angulo, de la Ciudad de México, y dice, buenas noches a todos, la concentración de médicos de primer contacto o especialidad es por zonas. La realidad es que falta atención médica en zonas no urbanas, o de poblaciones grandes, sin embargo, tampoco hay las condiciones adecuadas, entre ellas, de seguridad, que animen a un médico a trabajar en esas zonas alejadas. Hay otro comentario aquí, de el doctor Juan Héctor Meléndez Romero, que es pediatra, es abogado, dice, gracias a Eduardo Carlos y Gael, son correctas sus observaciones sobre la situación actual del cambio climático, en la enseñanza de la medicina, ya que los pilares de la sustentabilidad del medio ambiente dependen de los cambios en la conducta personal, que permitan primero el control y luego la sustentabilidad de los recursos naturales, como el ahorro de agua, uso de las energías limpias, reciclaje de insumos y en la profesión médica. Ustedes en su consultorio podrán dar un ejemplo a los pacientes, a la familia, de los pacientes y en la comunidad que vivan, de cómo cuidar su salud y su medio ambiente. La buena nueva es que ya se maneja la materia de salud planetaria en el currículo y en la literatura para abordar estas inquietudes. Muchas gracias por tu comentario, Juan Héctor. ¿Quieres agregar algo? Bueno, al menos por mi parte, número uno, y me voy a tomar el atrevimiento de hablar por Carlos, muchas gracias a los doctores que están comentando. Evidentemente, Carlos y yo, al ser de médicos en formación todavía, que seguimos en la universidad, todavía a lo mejor no tenemos experiencia que los demás doctores que ya han trabajado, que ya llevan años en este medio, tienen y agradezco mucho, ¿no? Este, ese intercambio de ideas, esa retroalimentación que son muy favorables, este, para nosotros, de médicos con experiencia, como los mencionaba aquí el doctor, creo que es un gran aporte para nosotros escuchar a lo mejor la experiencia en un adiento un poquito más, este, de confianza, un poquito más, este, informal, un poquito más de plática acerca de su visión también de los, de los demás médicos, lo agradezco mucho, este, igualmente, creo que, como menciona el doctor Meléndez Romero, yo creo que a lo mejor ese sería lo que menciona, de darle el ejemplo, sería a lo mejor el nuevo, la nueva cruzada que deberíamos de tomar mi generación, o la generación de Carlos, en este caso, que es un año mayor que yo, si no me equivoco, de volver a dar ese médico, esa idea de médico, de consultorio, que da un ejemplo a sus pacientes, como mencionaba, también un ejemplo de cómo administrar el medicamento, de cómo, a lo mejor, de cómo llevar un control de la glucosa, de la presión, y por qué no, medidas para controlar el cambio climático, medidas de cómo, este, lidiar con, de cómo ahorrar agua, de cómo ahorrar luz, de cómo ayudar a este, a este, a estas medidas ambientales, que igual considero que es importante, y va muy de la mano lo que menciono, aparte, el problema que mencionaba, que yo siento que hemos perdido ese interés por la medicina de consultorio, por la medicina clínica, que yo creo que se debía de retomar para poder volver a ser un ejemplo para los, este, para los pacientes, esa imagen que usted mencionaba del doctor Eudito, del doctor conocedor, el doctor que explicaba a su paciente, yo creo que la debemos de volver a retomar, siento que a lo mejor es un poquito lo hemos perdido, pero en esencia, muchas gracias, doctores, por sus acertados comentarios, este, son muy valiosos para mí, y bueno, le cedo la palabra a Carlos, no sé si hay algo que pueda comentar, o usted, doctor, una vez más, disculpe las intromisiones. Muy bien, está bien, es una retroalimentación, adelante, Carlos. La verdad, sí quisiera comentar algo, y es algo que, dentro de lo que comentó ahorita, el doctor en el chat, el doctor Meléndez Romero, es acerca justamente de lo que hay en este cambio en la conducta de la persona, pero el pilar actual que hay dentro del cambio climático, hay algo importante, es algo que a mí se me ha quedado muchísimo de un doctor que me comentó en algún momento dentro de la universidad, que es por ejemplo, dentro de este propio cambio climático, sabemos que al menos aquí en México tenemos un estrés hídrico impresionante, actualmente yo me encuentro en San Andrés Tuxla, vine la verdad a vacacionar un poco, y hay un estrés hídrico que no se compara, o sea, la verdad llevan sin agua desde hace muchísimo tiempo, y aquí es donde entra mucho este pensamiento que en algún momento me dijeron, esta reflexión. Una persona que no tiene tantos recursos, o una persona que prácticamente no tiene los recursos principalmente de agua, sanitarios, esenciales, tiene un litro de agua. ¿Qué va a preferir esta persona? ¿Tomar agua o lavarse las manos? Claramente esta persona va a preferir tomar agua por la necesidad básica, la necesidad humana que tiene de hidratarse, y ahí es donde justamente estamos propiciando esas enfermedades, están propiciando tantas cosas de transmisiones justamente por un propio lavado de manos, o sea, sabemos que las guías de plérdica clínica nos mencionan que un lavado de manos puede prevenir hasta el 80%, en un 80% un rotavirus, una enfermedad diarreica, o sea, esta es el principal, siento yo, la principal reflexión que puede haber dentro del cambio climático y la medicina, o sea, cuestiones que nos pueden parecer para nosotros tan poco comunes, pero la realidad es que suceden, suceden, y como menciona el doctor, o sea, esta forma en la que nosotros también podemos educar a los pacientes y apoyar para que cositas tan pequeñas que unos pueden considerar, la verdad es que son grandes, lo volvemos a decir, la salud pública es lo más necesario, es lo que siempre va a haber, y al menos aquí en México, en un país que necesita tanto de ello, cuestiones así como del agua, del estrés hídrico, de todo lo que puede abarcar dentro de la salud pública del país, al final va a terminar afectando como un efecto dominó gigante, entonces siento yo que eso es lo más importante también, educarnos solo al paciente clínicamente, sino también en materia ambiental, como ya se está mencionando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final, y yo quiero comprometerles a ambos de que nos den su conclusión de esta reunión y un compromiso, o sea, ustedes realmente podrían comprometerse con la población, con México, con ustedes mismos, y una conclusión de lo que platicamos aquí, consideran que ustedes podrían ser un médico de primer contacto, que se sentirán orgullosos de su participación, aunque no sean cirujanos, o toda esta serie de cosas que dijeron, creo que ahí tenemos una gran deuda de las malas políticas de salud, que dan un salario que no garantiza a un médico el que tenga una vida digna con su trabajo, y en el caso de la cirugía, los cirujanos institucionales ganan lo mismo que cualquier otro médico, el médico clínico. La diferencia la hacen, pues, que como es tan difícil llevar a cabo una cirugía institucional, hay gente que puede pagarles a ellos un dinero extra por fuera, y es de lo que viven, un dinero que a lo mejor es más de lo que ganan en un mes con una sola cirugía, entonces, de lo que ganan en un mes en una institución. Pero eso lo podemos revertir, ¿cómo? Porque también ¿cuántos de nosotros hemos ido a consulta y nos satisface la consulta? Tanto en promoción de la salud, en atención de nuestro padecimiento, o en rehabilitación. Eso lo pueden hacer ustedes, ustedes pueden ser la generación del cambio, dignificar la medicina de primer contacto, haciendo lo que ya existe. Aquí en Médicos Unidos hemos dado plática de la Cartilla Nacional de Salud, creo que no se las enseñan en la Facultad de Medicina. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, y antes de que me den un comentario, voy a comentar aquí de Freilán Guerrero, la autora, dice, hola, excelente noche a todos, muchas felicidades por sus puntos de vista, muy honestos y acertados. Lo que más requerimos, médicos de vocación, y sí, médicos generales de primer contacto, aplicar lo que escucha respetuosamente y asertivamente. Seguir siendo médicos sencillos, bajitos, digo yo, alcanzables para los pacientes, para los que se atrevan a externarles todo lo que realmente les pasa, mucha escucha, mucha ayuda a sanar, desde luego hacer una revisión completa, integral, gracias, excelente tema y actual. Entonces, pues, gracias por los comentarios a todos los que han participado, y yo quisiera pedirle a Gael, que ese era el orden que llevamos, cuál sería tu mensaje final, y si tú puedes comprometerte a ti mismo, para el desarrollo de tu profesión. Sí, claro, este, es un, voy a intentar dar una conclusión de todo lo que venimos platicando, que hemos hablado de bastantes temas. Número uno, reafirmo e insisto que a lo mejor nos falta todavía a nivel, a todos los niveles, al menos aquí en México, educación acerca de lo del cambio climático. Como lo mencionaba mi compañero, este, Carlos, estamos lidiando con problemas tan básicos como el agua. A lo mejor, por ejemplo, mencionaba él que las guías de práctica clínica, a lo mejor, los nuevos estudios mencionan la importancia del lavado de manos, pero no nos ponemos a analizar, y a lo mejor es uno de los problemas que tenemos, de cómo nos vamos a lavar las manos si no tenemos agua. Cómo vamos a lavarnos la comida, nuestras verduras, desinfectarlas, si tampoco tenemos, este, agua. Cómo vamos a hacer todas esas actividades si no tenemos electricidad. Entonces, es igual, muy importante, a lo mejor, seguir platicando de este tema, seguir educándonos como médicos de información acerca de cómo educar a los demás, educarnos de cómo educar a los demás acerca de este tipo de temas ambientales, que muchas veces no todos estamos con la información en la mano. En lo que mencionaba acerca del compromiso, si podemos adquirir un compromiso acerca con la profesión, con los temas que iremos platicando. Personalmente, hablando únicamente por mí, yo sin ninguna duda estoy enfocado, me gustaría, ese compromiso, yo creo que es importante tomar ese compromiso hacia con la sociedad, hacia con el gremio médico, hacia con la misma esencia de la investigación, de la ciencia. Yo creo que es muy importante, yo sí me atrevería a tomar el, este, el, la iniciativa, como incluso, no, como se mencionaba en la Universidad Veracruzana, tenemos comités, nosotros, Carlos y yo, pertenemos al Comité de Salud Pública. Desde un momento, desde ese momento, a mí me ha interesado, este, el tema de la promoción de la salud, de la educación, ya junto con el comité, y junto con Carlos, hemos ya, desde este momento, que para intentar dar ese enfoque de compromiso, ya hacer promoción a la salud, aunque todavía somos médicos en formación, intentamos ya, este, dar esa, esa, este, esa promoción a la salud de lo más básico. No tienes, yo a lo mejor considero que no tienes que ser a lo mejor el mejor médico o el más reconocido o el más famoso para una recomendación, para educar, para darle un mensaje a una, a una familia, a una, a una población, al ambiente social, acerca de diferentes temas, entre, yo creo que, entre este, el cambio climático, incluso, a lo mejor, podremos platicarlo, Carlos, en algún momento, hacer promoción a la salud, en alguna campaña que tengamos acerca de este tipo de temas, será interesante, yo creo, para el comité. En cuanto a lo que mencionabas, y yo, personalmente, sería orgulloso de, este, de ejercer como un médico, este, de consultorio, un médico de primer contacto, un médico de la consulta, al menos personalmente hablando, yo sí me sentiría orgulloso completamente, yo creo que el hecho de ser ya un médico, aunque seas médico general, como lo venía diciendo, no debe de ser un motivo para sentirte mal, para sentirte triste, puedes estar orgulloso completamente de tu trabajo, de lo que haces, como médico general, como médico familiar, a lo mejor como a mí que me gustaría ser médico internista, que igual se le decirse, existe la, el mito, existe el chiste, que es una especialidad un poco castigada, y yo personalmente considero que sí me podría sentir orgulloso completamente de desenvolverme en esa área, igual yo, como lo venía mencionando, no creo que esté mal que uno aspira a ser un cirujano, a ser un neurocirujano, no creo que esté para nada mal, pero tampoco está mal el médico que quiere, este, ser un médico de primer contacto, ser un médico familiar, ser un médico que, este, que de consulta, no creo que sea nada malo, que es un problema, que yo creo que debemos, este, motivarnos a cambiar esa, desde todo el punto de vista social, una mentalidad de que no está mal el médico, que a lo mejor no es una especialidad, y se dedica a su consulta, o el médico que se hace médico familiar, que no quiere ser neurocirujano, que no quiere ser, este, traumatólogo, que no quiere ser, eh, un médico especialista con alta especialidad, que insisto, no está mal ser un médico de esos, o tener esas preparaciones, pero tampoco no está mal el primer contacto, no está mal la consulta, no está mal, este, la educación a la, a la, este, a la salud, que son temas que yo siento que han sido un poquito castigados, hay mucha gente que no le interesa, al menos en el gremio médico, por lo que he visto, consideran que es aburrido, consideran que es, este, tedioso, consideran que no vale la pena, yo creo que es todo lo contrario, son los factores donde más vale la pena, porque al menos ese tipo de medicina, por lo como yo lo veo, es la base de la, del sistema de salud mexicano, al menos aquí en México, eh, de la prevención, yo creo, y yo, eh, predico que, eh, es mejor una enfermedad que se previene que curar una, que curarla, es más fácil, es más barato prevenir una enfermedad, por donde se vea, es más, es más barato lavarte las manos y prevenir una diarrea, a tener que comprar, o luego ir a la consulta, porque ya te dio, o internarse, porque un niño se está deshidratando por la diarrea, entonces sí considero que, y yo podría, y yo creo que, lo, mi reflexión final motivaría a que no ver mal el hecho de ser un médico de consultorio, un médico de primer contacto, es algo con lo cual, puedes vivir con la cabeza en alto, diría yo, me atrevería a decir yo, con la cabeza en alto, de que estás haciendo, estás ejerciendo la medicina, porque al final de cuentas, es medicina, tanto el médico que está en un quirófano, operando una apendicitis, eh, o el médico que está haciendo una neurocirugía complicada, como el que está tratando en su consultorio, al paciente que tiene diabetes, al paciente que tiene hipertensión, al paciente que tiene gripa, que cree que debe de tomar, este, un antibiótico y tú educarlo, que hay otros tratamientos, que hay otras, otros métodos, yo creo que también es muy importante, es algo que igual debe de estar uno orgulloso, yo creo que es algo muy importante hacer ese cambio de mentalidad acerca de, que no sólo existe la medicina en el quirófano, no sólo existe la medicina de cirugía, no sólo existen las operaciones, existen muchas clases de médicos, existen muchas formas de ejercer la medicina, que todas deben de ponernos orgullosos, y bueno, yo creo que ese sería mi, mi aporte en esta charla. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, te dejó menos tiempo, Gael, a ver, vamos a ver tu reflexión final, y tu compromiso. Yo quisiera quedarme al final con una frase que me gusta mucho, que es el médico que sólo de medicina sabe, ni de medicina sabe, y es una realidad. La verdad es que nosotros como médicos no podemos ejercer sin tener en nuestra base, sin tener justamente en cuenta el contexto que hay detrás de las personas, que hay detrás del contexto económico, social, político y ambiental principalmente. Entonces, es algo con lo que yo quisiera quedarme para esta reflexión final. ¿Por qué? Porque también esto hace que el compromiso sea también, no solamente con la medicina, que sea también con la sociedad en general, que sea con la parte política, que sea con la parte económica, que sea con la parte ambiental. Quiero que el compromiso también sea no solamente dentro de la parte de investigación, que no sea solamente en la parte quirúrgica, que sea también en la parte que la realidad de la sociedad pueda aprovecharla al máximo, y que se pueda aprovechar desde las políticas de salud pública, hasta la parte quirúrgica, y todo lo que hay detrás de ello. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Voy a leer un último comentario de la doctora Froilán Guerrero. Dice, es educación a la salud, y antes en el servicio y la comunidad lo realizamos en todos los ámbitos alimentación y salud. Muy bien, pues nos hemos pasado del tiempo destinado, ha estado muy agradable esta plática, siempre es muy agradable platicar con la juventud, porque la juventud es siempre esperanza y poder en el corto tiempo. Me gustaría que todos reflexionáramos un poco acerca de cuál es el médico que México necesita. México, un México enfermo, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con enfermedades que son predecibles y prevenibles, y por qué hemos llegado a este nivel, qué tanto conocemos de la salud pública, qué tanto nos involucramos, y a lo mejor comprendemos mejor cuando empecemos por nosotros mismos a ejercer un compromiso acerca del cambio climático, en el cual estamos inmersos todos absolutamente en cualquier parte del mundo, de cualquier condición económica, social, edad, y yo espero que esto haya sido, así como lo dije, una retroalimentación para los médicos en formación, para muchos médicos que ya somos mayores, que hemos vivido una vida de la medicina, acumulando experiencia, que a lo mejor tenemos la visión de cosas que podrían cambiar, pero ya no las vamos a cambiar los viejos, las tienen que cambiar los médicos jóvenes, ahora en formación y que son los médicos del futuro. Quiero agradecer a todos la participación aquí en Zoom, en YouTube, gracias por sus likes y sus comentarios, quiero a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, agradecer a Gael contigo y a Carlos Fuentes su participación y a invitarlos al próximo evento de Médicos Unidos por México. Muy buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y a tiempo. Gracias.